Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando caña Pregonando va su muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo, en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis penares Cándale bonito, venga, venga ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas Del Bonero ¡Venga bonito! ¡Alegría!